Hola muchachas, ¿cómo están el día de hoy? Vengo con un video, este va a ser un tutorial de un maquillaje como simple, algo que me gusta hacer como... No digo todos los días, porque yo no me maquillo todos los días, como sabrán, miran mis vlogs. Pero, si pudieras coger un maquillaje para todos los días sería este, es nomás poquito sombra, lineador, pestañas, y un poquito contorno, y el labial. Así que si les interesa cómo hacerse este look, nomás sigan viendo el video. Este, nomás me voy a hacer algo como para todos los días, o sea, algo que yo me pondría, you know, de maquillaje como todos los días. So, lo primero que voy a hacer es que me voy a estar poniendo crema en la cara, y es este de aquí. Y yo uso el Inside Puff Eye Cream, que es para lo hinchado, o sea, me lo debería de poner en todo el cuervo. Pero, este me lo dieron en una cajita de boxy or ipsy, no sé. Venga, se ve que me dio iPhone. Según está haciendo un iPhone con dinero. Pero, pero sí, nomás me voy a poner toda mi cara, porque está seca. Debería de llamar, de ser un canal que se llama Belleza de Mamá, porque soy una mamá y tengo mis niños aquí siempre. Bueno, o sea, o sea, o sea, lo traigo pegado siempre. So, no me preparé muy bien para este tutorial. So, si miren unas brochas o cositas sucias, no las lavé. Me voy a poner esto en mis ojos, antes de ponerme mi base. Es este de aquí, no es este. Y nomás me lo voy a difuminar. ¿Se dice difuminar? Blend, o como se diga, en todo mi ojo. Así. Y primero me gusta echarme mi base, antes de hacerme mis cejas. No sé por qué es, maña. Voy a estar usando la de Wet n Wild. Yo soy en el color Desert Beige, como pueden ver ahí. Uh, ya tiré. Nomás me lo pongo en toda la cara. Nomás que como que se me está cagando también. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Esta base de Wet n Wild me gusta mucho. Es el que uso casi todos los días. Bueno, es viernes el día de hoy. No tenemos planeados salir ni nada. Nomás hacer una carne asada aquí. Pero, pues a mí me casi, no todos los viernes me arreglo. Pero, como si no me arreglo en toda la semana, me gusta arreglarme los viernes. Y no, hay que vernos guapa para nuestros maridos. Para que no nos vean fogodongas todos los días. Ya quedó bien bonita esta base. ¿Sí ven? Hasta acá porque a veces se ve de diferente color. Ya quedó bien. Ya quedó bien. Voy a estar usando esta pomada de NYX. ¿Por qué no se quieren picar? Y estaba nuevecito, pero alguien que se llama Sebastián me picó todo esto aquí. Me voy a hacer mi ceja. No está mal esta pomada, like sí me gusta, pero no está tan, like no tiene, ¿cómo se dice? Mucho color. Me saqué mi ceja muy delgada. O sea, me la tengo que hacer gruesa y no me gusta porque se ve dónde se acaba la ceja y dónde le puse más color. Eh, well. Y si se le hace muy gruesa ahorita, siempre con el corrector, me la alegro. Porque está triste la ceja. Me la arreglo. Así. Nomás les voy a enseñar esta ceja. Para que se den una idea de cómo me la hago. Este brochecito de aquí, puedes usar el que quieras. Me lo peino mi ceja aquí de este lado para que se despinte poquito, que no me gusta que esté oscuro aquí. Y me gusta que esté oscuro para acá. Nomás que ya le quité el color a la pinche ceja. Y con cualquier corrector que tú quieras usar, te puedes limpiar la ceja. Yo uso una brochecita así, nomás que esté delgadita así. Para limpiarme mi ceja. A ver si no se me muere mi cámara. Esta cámara, esta cámara no dura nada. Se me muere luego, luego. Por eso también a veces no hago tutoriales porque luego, luego empieza a flachar que se me está muriendo y me da un coraje. La puedo poner a cargar todo el rato. Y no, de ratito empieza a flachar que ya se está muriendo. Y dijo, oh my god. Me la moche demasiado. No le pongo nada aquí. No me gusta que se vea bien cuadrado. A veces se me sale así, pero no me gusta que se vea cuadrado de ahí. Me gusta que se oye la tele. Así ven, ya nomás cuando hago eso ya retoco lo que me quité en accidente. Ahora sí, ahí quedó mi ceja. Más o menos. Recuerden, este maquillaje es de maquillaje como del día al día. Anyways, así quedó mi ceja. A lo mejor no se ve igualita. Pero ya me quedó más, más o menos igual. Más o menos. Me estoy tomando mi cafecito porque está frío el día de hoy. Ahora sí, ahora sí me puedo poner mi corrector. Y no alcanzo a agarrarlo. Este nomás es el de Fit Me. Se ve en el color 25mm. No me tengo que echar mucho porque ya ven que ya me había echado. Del otro. Así. Me gusta ponerme mi base primero porque me da flojera. Cuando me pinto la ceja, le he calado. Y luego me pongo la base y tengo que estar bien de quedito para no tentar la ceja y me cae gordo hacer eso. Yo prefiero ponerme la base primero. Ok, pintarme la ceja. Y para polvo voy a usar este de Airspun. Este lo puedes ir a la Walmart como a 5 y algo. Nomás que aquí tengo de una ceja un gel que tenía y lo ponía aquí. Eso se ve. Ya tengo mucho tiempo con esto. Y como pueden ver, mi niño ya le arrancó un pedazo aquí. No importa, todavía es el trabajo. Ya nomás me pongo polvo aquí. Se dice hornear. Me voy a hornear debajo de los ojos. No sé por qué dijeron eso. También con lo que queda, me lo pongo aquí arriba. Pero este polvo ayuda como para que no se te hagan linitas, ni creases, ni nada de eso. Se te ve maquillaje bonito. Ok, y como voy a hacer algo bien simple, lo único que voy a hacer es ponerme poquito café en mis ojos. Puedes usar cualquier brocha que tengas. Y voy a usar, estos son de Ofra. Tengo, uh, con ellos. Y tengo estos colores de aquí. Pienso que voy a usar este y este. Como el más clarito, lo voy a usar primero. Así. Como yo tengo el párpado chiquito, tengo que poner acá arriba y acá abajo, mi timita. Se está viendo oscuro, viendo que tenía negro esta brocha. También viene el otro. Nomás es poquito, es como... No creo que se vea muy café acá arriba. Si me pongo el clarito primero. Ahora sí voy a usar el más oscuro, que sería este. Si me pueden oír, siento como que no estoy hablando muy recio. Y este también aquí. Me voy a enfocar más en la esquina. Hice un video de preguntas y respuestas. Porque tuve contestando muchas preguntas que me preguntaron. Y pregunté que si querían que abriera un canal, un canal de belleza. Y nomás como una persona me dijo que sí. Así que dije, no, ni para qué lo abro. Si nomás una persona me va a querer ver la que yo pienso que puedo poner todo aquí. Pero no sé. Según yo estaba grabando y se me murió la batería. A mí se me acabó la memoria. Pero sí, así que decidí no abrir un canal de belleza. ¿Cuál ojo me estaba haciendo? Ya ni me acuerdo. No, me voy a poner más café acá en la esquina también. No se va a ver mucho. Lo que quiero es que se vea, you know. Como que tengo algo de color aquí, you know. Pero sí, yo dije, si había un canal de belleza, ya hasta tenía mi nombre que me iba a poner. O sea, el nombre del canal de belleza. Pero pues por ahorita no creo. Así queda. Siempre siento que se ve más oscuro este. O sea, en el espejo siempre se ve más oscuro este lado. Y este no. Y le sigo echando a este. Y ya cuando miro en la luz queda más oscuro. Como que no estaba tan clarito como yo pensaba. Y digo, oh my God, parezco payasa. Pero ya nada más así. Se me hace quita bien. Y ahora voy a agarrar este amarillo de aquí. Es como amarillo blanco. Y me voy a poner en la... Aquí abajo de la cera. ¿Sí pueden ver bien? Sí. ¿Sabe qué ruido eso traen allá afuera desde hace rato? Como... She's Louise, guys. She's Louise. So, eso ya es todo para sombras. Ahora me voy a hacer mi delineado. Nomás que... Oh my God. Siempre se me olvida que tengo que comprarme otro... Delineador esto. Visto, los ojos. Apenas ando con este que hay ahí, que no lo puedo agarrar. No va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Ok. Pero esto sí me tengo que poner bien cerquita. A ver si me pueden ver. No me lo veo en mi espejo horrible. Así. ¿Cómo le hago? Pero miren. Y así. Así queda mi ceja. Amén. Mi alineador. Dejen nomás me hago la otra. Me pusieron nerviosa. Así queda. Como pueden notar, no están iguales. Pero no importa porque como voy a poner pestañas postizas, las pestañas cubren tus imperfecciones. Yo no soy muy buena para hacerme alineador. Hay días donde me lo puedo hacer más o menos. Y hay otros días que me salen para hacer el corazón. Es que tengo que dejar que se seque primero. Y pum, una vez me metí un juegazo con una paleta de este. Se me ve bien abajo este para acá. No importa. Ahora sí me voy a enchinar mis pestañas. Ok, you can be in here. Just don't make any noise. Ah, me arranqué la pestaña. Dios mío. Y ya nomás me las voy a pintar con cualquier máscara que quieras. Muchachas, yo pienso que yo haría más videos y tutoriales de maquillaje. Y si Sebastián estuviera en la escuela. Porque mucha razón de la que no hago videos así como para este canal o el otro de inglés o el de Mexican Appetite. Bueno, el de Mexican Appetite ya casi no hago porque pues ya saben, no puedo comer como antes. Pero como ahorita él que está aquí haciendo mucho ruido, solo me pone de malas porque ando regañe y regañe. Así como ya ahorita ya lo regañé porque nomás se la pasa hablando y según él dijo que no iba a hacer ruido. Y luego se pone ese ruido con los juguetes. O sea, también por eso no hago videos como muchos de maquillajes o cosas así. Porque es una batalla y lo único que pasa es que me pongo de malas, me pongo corajuda, me pongo a regañar al niño. Oh, man. ¿Qué pasó aquí arriba? Ya ve lo que me ha dado aquí arriba. Pero este, ya, a veces por eso no hago. Porque, y para cuando ya llegue César, ya se está bajando el sol, ya se ve bien oscuro. Y digo, no, como el otro día que quería hacer un video. Y me dijo que no iba a hacer un video. Y le dije, no, pues ya. Dije, ya está bien oscuro, ya para qué fregados. Like, ya voy a hacer videos. Y ya me tenían que embarrar. Nomás le estoy poniendo corrector. Todavía se va a ver. Bueno, a ver, todavía se va a ver. No hay nada que me caiga más gordo que embarrarme de... De más... De rimen acá arriba. Ahora me tengo que volver a echarle este. Lo bueno es que todavía no tenía la pestaña postiza. Y un poquito más de este. Pero sí, es una batalla tratar de hacer videos cuando tienes niños. Y, bueno, si hay unas que pueden y tienen sus niños ahí, felicidades. You know? Y este... A lo mejor sus niños son bien portados. Pero yo la verdad pienso que mi niño tiene como... Eso que lo impide poner atención o hacer caso. Porque si ustedes vienen, cuántas veces les tengo que decir. Si tiene un juguete aquí en el piso. Y le digo, junta el juguete y ponlo en el piso. Y según él se levanta a agarrarlo. Y después de un ratito ahí está. No lo agarró. O sea, nomás se levantó. Y este... Y le puedo decir todo el día. Junta ese juguete. Yo no lo junto. Lo hago que lo junte. Y se le olvida. Como que él no puede poner atención. O sea, es bien difícil tratar de hacer videos con el niño. Porque es bien travieso. Cuando está Emily, pues ella bien calladito. Se van a jugar afuera. Pero pues Emily ya va a la escuela. O sea, no puedo. Que el niño quiere estar conmigo. Pero es puro de hacer ruido. Y hasta se enoja. Como que se enoja. Y se fue para allá porque le dije que no hiciera ruido. Ok. O sea, ya me puse eso. Y aquí ya me... Despinté poquito. Y siguen haciendo ruido aquí afuera. Parece como que sabían que iba a grabar. Y dijeron, vamos a hacer ruido ahí afuera. Las pestañas que voy a usar son estas. Ya se las he enseñado a mis videos. En mis vlogs. Pero ya me encantan estas pestañas. Las mire y como también las botas dije. Estas me las voy a comprar. Y en un paquete grande para que me duren. Nomás que a veces, no sé si ustedes notan. Que a veces queda muy pegado aquí. Y no se puede quitar. Pero una vez dejé una pestaña sin pelos. Porque andaba jale y jale. Y no podía quitarla. Y bien pegada. Al último las quebré, las rompí todas. Porque no podía despegarlas. Como que le echaron mucho glue. Como que lo hicieron para que ya. Fueramos a comprar más. A gastar más dinero. Y como coincide que siempre que estoy grabando. Tiene que pasar el mendigo. Que recoge la basura. Ay Dios mío. Ok, me voy a poner mis pestañas fuera de cámara. Porque ahí viene el mendigo. Trash guy. Ahora sí, como pueden ver. Ya me puse mis pestañas. Y ya ven. Como que despista más. ¿Cómo se dice? Como que tapa más que. Como que hace que no se vea. No se note tanto la diferencia de las eyeliners. Y ahora. Demasi de empezar a grabar. Y ya regresó el este atroca. Dios mío santo. Es como una señal de Dios. Que me está diciendo. Yuri. No hagas videos de maquillaje. No te sabes pintar. Con ganas de ir a decirle que se cae a la fregada. Tanto rato que estuve yo aquí. Haciendo nada. Y tiene que pasar cuando voy a grabar. Voy a estar usando este color. El más oscuro. Y. Me lo voy a estar poniendo. Empezando desde aquí. ¿Sí ven? Y no me he quitado el polvo de aquí. Porque cuando me mezclo. Cuando me quito el polvo con una brocha grande. Mezclo todo. Para que esto no se vea tan oscuro. Siempre empiecen del lado de la oreja. Porque es donde va a estar más oscuro. No quieres empezar aquí. Se te va a ver una ruedota aquí negra. No. ¿Sí ven en toda esa línea? Ahí es donde lo pones. Y con el más. Un poco más clarito. Que sería este. O este. Hace los mezclos. Voy a ponerme en la frente. Tampoco quiero tener la frente toda negra. Que se va a ver como raro. También me pongo aquí. Han visto las mujeres que hasta se contornean aquí. El cuello. Los pechos. Y yo digo. Ok. No exageren. También ya no exageren. Si ustedes hacen eso. Ok. Si ustedes hacen eso. Hey. Háganlo. Pero yo. Yo no veo necesario hacer todo eso. Y al último voy a andar haciéndome un 6. Aquí en la panza. Un 6 pack. Pero si se ya acabé con esto. Ahora me voy a poner. Polvo debajo de mi contorno. Oh. Se me hubiera hecho en mi nariz. Excuse me. Me voy a poner de este polvo aquí en la nariz. Y yo tengo una brochecita. Específicamente para la nariz. Que es este. También tengo otro. Pero no sé dónde está. Está ligadito así. Y la voy a poner en la orilla. Así. Y aquí. Y ahora en el otro lado. Y me lo hago para abajo así. Se ve poquito la diferencia. ¿Verdad? Y ahora con el mismo polvo este. Lo voy a estar poniendo aquí. ¿Ven? Se me ve grande esto. Parece que bruja. Y también me pongo un poquito aquí. De lo que sobra. Porque. Como ya me lo voy a estar quitando. Con una brocha. Si queda muy oscuro. Siempre me gusta echarme polvo aquí. Porque ya nomás le hago a siren. Y luego me quito este de abajo. De una vez. Así. También este. Y ahora lo mezclo todo junto. Se ve más oscuro acá. Pero es que la luz está aquí. Me está dando aquí. Eso se ve más oscuro. Pero se me hace que se ve bien. ¿Qué les digo? Mi niño ya tiene una traca ya. F. My life. ¿Qué diferencia? Hay unico pestañas. Ahora sí. No me voy a poner delineador abajo. Pero sí me voy a pintar mis dos pestañitas que tengo ahí abajo. Y si miran todo esto. Dedos y todo. No nomás son mis fingerprints. También mis niños se vienen a ver en el espejo. ¿Saben qué? Tampoco tengo el setting spray. El spray que te echas en la cara al último. Ya se me estaban acabando muchas cosas. Y yo. Yo antes era de que me compramos maquillaje. ¿Y sabe cuánto? Y ahorita. Pongo a mis niños primero. A los biles y todo. Y no digo. Mientras todavía tengo maquillaje. Y no. No voy a andar comprando cosas nuevas. Yo casi siempre gasto en mis niños. Son comida para la casa. Es muy rara la vez que yo me gasto en mi. De vez en cuando. Miren que me compro que una camisa. Que una decoración para la casa. Bien poquito. Como ustedes ya han visto en mi vlog. Yo no soy de comprar muchas cosas. Ahora me voy a poner poquito rubor. Esto lo agarré en la tienda de dólar. Casi nunca me pongo rubor. Pero. Pues ahora me voy a poner poquito. Es que yo siento que cuando me pongo rubor se ve bien exagerado. Yo digo. Oh my god. Pienso que no estoy acostumbrada. Que me siento rara cuando me pongo rubor. ¿Y no lo sé? Ni siquiera lo veo. Y a veces me he hecho. Y cuando salgo digo. My goodness. Me eché demasiado chica. Y no que muchas de las ponen aquí. Pero no me gusta. Siento que me las tengo que poner al lado. Y ya. Y me falta una brocha. Yo pienso que mis niños me la agarraron. A veces me faltan cosas y mis niños las tienen en su cuarto. Me voy a poner este iluminador de Wet n Wild también. Este es en el color Precious Petals. Petales preciosos. So. Me voy a poner. A mí me encanta el iluminador. El highlight. Pero no puedo verme de este lado. Oh my god. También en la otra casa tenía la ventana de este lado. Y me podía ver más de este lado. O no me acuerdo. Pero también en la otra casa. Nomás me podía ver de un lado bien. Como ahorita me estoy echando. Pero no veo nada. Like no veo. En la cámara se ve bien clarito. Pero. Un poquito en la nariz. Hay unas muchachitas que he visto. Que se echan demasiado de este en la nariz. Como que una linita así. Y todo hasta acá. Todo hasta acá. Yo me quedé ahí. Y aquí tienen como 15 años. Y yo digo. Little girl. Tú no deberías de tener tanto maquillaje. No me gusta ver las niñas chiquitas con maquillaje. Como de 15 años. Es para que apenas se pongan. Y no pestañitas. Y se las pinte. Un alineador. Pero hay unas que se ponen tanto maquillaje. Ay. I don't know. Ni debería decir nada. Porque el último Emily va a estar haciendo sus videos. También a los 15 años. Like. No digo que no se pongan maquillaje. Pero poquito. Y unas también bonitas naturalmente. Que se pongan un poquito. Ya. Yo como. Necesito poquita ayuda. ¿Ya? So. No sé. Ojalá que mi hija no vaya a querer ponerse mucho maquillaje. Cuando ya tenga 15 años. Si tuvieras Sprite. Me estuvieras echando ahorita. Pero no tengo. So. Para labial. Voy a usar mi labial favorito. Que. Aquí está. Se llama. Give me mocha. Muchas me preguntan. Que cuál es el labial que uso. Y es este. Ese es el que casi siempre ando usando. Pero ya. Give me mocha. Lo más seguro es que ni siquiera se ve. Esta cámara se enfoca. Nomás cuando se le pega su gana. Pero ya. Este es mi labial favorito. Me cae gordo cuando me pega a comezón. Siento que me quito el maquillaje. De. ¿Ves que está bien bonito? Ya bien bien simple. Mis cejas se ven todas muchas. Es que este. Normalmente yo para mi ceja. El que uso es este de Anastasia. Pero se me secó. Y siempre digo. Le voy a echar poquito aceite. A mí también ya se me acabó. Irene. Ella casi no tiene nada. Pero todavía la puedo rascar de ahí. Y digo. Le voy a echar aceite de bebé. Que tengo en el baño. Pero yo ya cuando me siento. Y me acuerdo. Me da una flojera ir hasta el baño. A agarrar el aceite. Pero esta. Oh. Esta es mi favorita. Yo uso en el color. Chocolate. Que pienso agarrar uno más clarito. Que a veces se me hace muy oscuro. Y me quiero pintar mi pelo más claro. Ahí todavía no sé. So. Eso es lo último. Y así queda. Bueno muchachas. Como pueden ver. Ya acabé. Así no es el ruse. El ruse. Así es el resultado final. Ojalá que les haya gustado. Mi pelo nomás me lo agarran. Una colita acá arriba. Ya saben. Este es mi peinado favorito. Y sí. Así es como queda. Si les gusta. Cálenlo. Y me dejan saber cómo les gustó. Si les gustó este video. No se olviden suscribirse. Si son nuevas por aquí. Y dame un like. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete!